La salida de Carlos Loret de Mola de Televisa fue una noticia que sorprendió el año pasado. Pues el comunicador era uno de los rostros principales de la televisora. Ahora, el periodista está en boca de todos por presentar un nuevo proyecto informativo en Estados Unidos al lado de Brozo. Sin embargo, lo que generó polémica es una supuesta indirecta para Andrés Manuel López Obrador. Carlos Loret de Mola se caracterizó a lo largo de su trayectoria periodística por ser una voz crítica en contra de AMLO desde que era candidato. El periodista mantuvo sus cuestionamientos contra el político tabasqueño una vez que ganó las elecciones de 2018. Al inicio se especuló que la salida del comunicador tenía que ver con su rivalidad con Andrés Manuel. Las versiones que apuntaban que AMLO sería el responsable detrás de la salida de Carlos Loret de Mola de Televisa fueron desmentidas. El comunicador mantuvo su espacio en W Radio y desde ahí marcó una agenda informativa crítica hacia el gobierno federal. El periodista anunció hace poco un nuevo proyecto informativo enfocado al público mexicano y latino que radica en Estados Unidos. Carlos Loret de Mola fichó a un equipo estelar para su nuevo proyecto informativo y en esta aventura lo acompañarán Galilea Montijo, Luis García y Brozo. La plataforma lleva el nombre de Latinus y desde sus polémicos promocionales están dando mucho de qué hablar. El clip que generó polémica en las redes sociales aparece Brozo en Washington en el momento en que recibe una llamada de Carlos. Carlos Loret de Mola le dice a Brozo que le urge hablar con él y le pregunta dónde está, el payaso responde que en Estados Unidos. En ese momento el periodista lo cuestiona y le pregunta que a quién hizo enojar, el payaso revira y le dice que al mismo que hizo enojar él. Esto ha sido interpretado por muchos como una referencia a AMLO, quien sería el sujeto enojado con ambos periodistas. Carlos Loret de Mola, Brozo y compañía estrenarán su espacio informativo el próximo 2 de febrero y al parecer darán mucho de qué hablar en ambos lados de la frontera. ¡Suscríbete al canal!